PONSE NIÑOS Ponce niños, con el amigo de todos los niños, Fausto Ponce, no confundir con la emisión PONLE CON NIÑOS, de la iglesia católica Del Padre Maciel Del Padre Maciel, muy diferente, de los millonarios de Cristo Muy diferente, muy diferentes emisiones De hecho la otra es la misma música, pero como Son como unos coros de niños Y luego dice una voz Pero el Padre Maciel lo hizo solo, nadie sabíamos Nadie, somos buenísimos para la lana y para construir cosas Pero en eso no nos enteramos Y no sabemos como todo el mundo se enteró Y hubo escritores que hicieron libros Pero nosotros nunca nos enteramos Nunca, o pero solo Pero esto es Ponce Niños, con Fausto Ponce Oye, las autoridades en Inglaterra están muy preocupadas Porque descubrieron un video Muy feo, muy horrible De Periscope En donde una niña de 7 años Está transmitiendo para sus amigos Y de pronto empiezan a llegar unas personas Que le dicen Ay, eres muy tímida Como que, ¿qué tal si te quitas la playera? Ajá Y de pronto vieron que se empezó a sumar más personas Con estas peticiones La niña no lo hizo Pero llamó la atención evidentemente de los medios Y de las autoridades Y descubrieron Que Periscope es, sí, un nido de pedófilos Ajá Que están cazando niños Para incitarlos a que se desnuden A que se masturben Una cosa horrible No saben bien cómo funciona O cómo pararlo Porque están apenas investigando Lo que saben es que Evidentemente están buscando los perfiles Pero una vez que uno de ellos Se encuentra en una transmisión Empieza a invitar a otros Ajá Son como grupos organizados No, sí, sí Son comunidades asquerosas Y entonces entre todos Le echan un montón Y empiezan a guiar a la niña O a los niños Para que empiecen a hacer Lo que ellos les digan Tal cual con cosas Ay, oye, estás muy guapa Pero ahí eres tímida Y otros Sí, no seas tan tímida Oye Sería bueno que A ver, enséñanos ¿No? ¿Qué traes debajo del pantalón? Ay No, no, horrible No, te digo Faltan muchos datos al respecto Ya empezaron a hacer investigaciones Pero se sabe que el 25% De los usuarios De Periscope Son menores de 16 años Pero Ya se dieron cuenta Que hay muchos niños Que truquean la edad Claro La edad mínima es de 13 Pero hay niños Que ponen que son de 13 años Y en realidad Tienen entre 8 y 7 años Pues sí, la computadora Dice Si eres mayor de 13 Le dices sí Y la computadora No va a decir No es cierto Te estoy viendo Tienes 9 Entonces bueno Se están abriendo investigaciones Para ver cómo pueden atacar el fenómeno Pero falta mucha información Acerca de Las conductas de los niños ¿No? Y de cuántos De esos que dicen tener 13 No la tienen Pero lo que sí es Son 10 millones de usuarios Y lo que sí es un hecho Es que el 25% Son menores de 16 Oye, pero ahí hay cosas interesantes Los papás La primera que Desafortunadamente en este planeta Hay pedófilos Y hay muchos Muchos Que van a buscar cualquier Este Avance de la tecnología Para operar Por supuesto La pregunta es ¿Qué hace una niña de 7 años Con un celular sola Haciendo periscopio? Es decir Los padres Tienen la responsabilidad De cuidar a sus hijos De estar pendiente ¿No? De estar Ahora sí que al pendiente De sus mijitos Que estás haciendo hijita ¿No? ¿Qué hace una niña de 7 años Transmitiendo por periscopio? En primer lugar Y en segundo lugar Bueno Si en Inglaterra Tardaron décadas Décadas En desmantelar La red De pedófilos En la BBC de Londres Comandada por Jimmy Javier Que era el Raúl Velasco De aquel De aquellos tiempos Que es más El asqueroso Murió Y después de su muerte Se descubrió Su red De pedófilos En la BBC de Londres Imagínate En países Del tercer mundo Esto es Inglaterra ¿No? Sí Bueno Los pedófilos Están en todo el mundo Para nuestra desgracia Fíjate que yo He ido Cuatro veces a Inglaterra A Londres Específicamente Las cuatro veces Me topo con La pedofilia ¿En qué sentido? La primera vez Vi una obra Que aquí La pusieron Humberto Que es del castillo Que les quedó asquerosa Que se llama Blackbird Que era de un hombre Que tuvo relaciones sexuales Con una chavita De doce Trece años Y se vuelven a encontrar Ella lo busca Y lo encuentra Él está Con otro nombre Y vive en un pueblo Lejos Y ella va a enfrentarlo Gran obra Y luego Y luego Siguiente vez Que voy Un reportaje Larguísimo En la BBC de Londres Interesantísimo Acerca de la pedofilia Es como si fuera Un problema muy grave En Inglaterra Te voy a platicar Qué pasa Ese problema Aqueja A todos los países Lo que sucede Como que parece Que la Inglaterra Más Da la impresión Porque es un país Del primer mundo Ajá Entonces Cuando por ejemplo Sucede lo de la BBC de Londres La BBC de Londres Hace una investigación Y toda la Convierte en información pública Para que la gente sepa Que habían llegado a conclusiones Este Otros canales de televisión Hicieron programas al respecto Es decir En ese aspecto Es una sociedad Mucho más madura Ya Pero en países del tercer mundo Este Encuentra un mejor Caldo de cultivo Claro Este tipo De Perversiones Porque Pues Las autoridades son De alguna manera Más fáciles De comprar El El terreno Pues es Es Irónio Para Para este tipo De actos delictivos México es considerado La Tailandia De América Sí Y no la Tailandia Por Por su comida O por sus tradiciones No, no, no Porque Es un gran negocio Es Es el segundo negocio Ilegal Más redituable El de la trata También le dice Y en la trata Tiene que ver esto También le dice Como en Tailandia Que es un gran negocio Desafortunadamente En Tailandia Es que hay muchos elefantes También a México Le dicen la Tailandia De De Latinoamérica Porque estamos gordos Pero eso es solamente Por ser muy mala onda Y porque vivimos lejos Por las trompas Exacto Pero Pero bueno ¿Les genera sentido Lo que dije? Sí, claro Esto fue Ponce Niños Una sección Para adultos De mayores De veintiún años De muy amplio criterio Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara A través de MBS Radio Terminamos la primera hora Comenzamos la segunda Eh No un abrir y cerrar de ojos Dispara Margot Dispara Sigue una hora más En MBS Radio No un abrir y cerrar de ojos Gracias por ver el video.